Venga todos, esto lo conocéis. Si hubiera nacido el cascorro y por eso no siendo de aquí, puede que no, puede que sí, se figuran que sí que lo son, puede que sí, puede que no. Y a mí personalmente no me parece mal que en Madrid salga el sol para todos por ser la capital cabal. Oye, que yo no digo que nos hayan invadido, pero estamos aburridos y es la pena de la guasa que se trae con las verbenas, que si focos, que si ruidos, por lo visto es que en Madrid no hay cosa buena. Y a mi modo de decir, creo yo que debieran transigir. Y ahora viene el estendido. Si en Polencia, tienen fallos, tienen fallos, y el encierro, y el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Y si alguno no comprende nuestro modo de sentir, yo le digo, a ver, usted, estete fuera, ¿no? Forastero, que aunque no eres tú de aquí, los serán vuestros herederos si os quedáis en Madrid. Que no puede ser, que no puede ser, bailar el chutis traducido del inglés, mistificado, desgalichado, como lo bailan en la corte del micao. Que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser, un hombre de masqueles que soñé lo que es que no es que no es que no es que si. Y unos zapatos negros de... que en el mantón de fuego arrebujan, por esas calles va la gracia de Dios. Y al vernos en la bomba y casualmente, donde diariamente, damos unas vueltas del chotis, no hay quien pueda con nosotras, ni en Italia ni en París, ni quien baile con la gracia y el estilo de Madrid. Dedicado al flaco de oro, al gran españolista, don Agustín Lara. ¡Viva México! El chotis Madrid con Z. Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés, a alfombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con vinillo de jerez, en las noches del bucle que es postinero, con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piro porretrechero, más castizo que en la calle de Alcala. Don Agustín Lara no conocía Madrid, pero lo amaba y lo presentía así. Madrid, 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 el arco de la España en que nací. Por ahí lo te hizo Dios, la cuna del requiatro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid de mi alma, en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es con él la fina, y a armar la tremolina cuando vayas a Madrid. ¡Así! ¡Aplausos! 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 Este palmito con el señorito, se lleva el gato al agua, por seguro el señorito. ¡Oye! ¡Por lo que no lo hagan aquí en la grandía, le regalito, en solada y bebe, se lleva sus salubitos! ¡Venicio de la paventura, estoy como la paventura por ser bonito, por verbo la lectura, el señorito! ¡Venicio de la paventura, el señorito! Con la alegría de las perdidas Los oranillos y el mensonismo Elevaremos todos con amor Al gran patrón de este Madrid He sido el santo Nuestro abogado Y nuestro ejemplo para servir Hoy le pedimos Les obligamos Que nos proteja nuestro Madrid Hoy le pedimos Y suplicamos Que nos proteja nuestro Madrid Todos San Isidro ¡Las palmas! Y suplicamos 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 Y nos proteja nuestro Madrid Y suplicamos Y suplicamos Y nos suplicamos Y suplicamos Y suplicamos Y suplicamos ¡Vamos! 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 La señora Omnia Ramza Maglia Martín ... ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde vas con mandón de manillo? ¿Dónde vas con vestido chinés? ¿Cuál es el matiz? 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 Gracias. Gracias.